Las municipalidades que aún no han solicitado el desembolso de los recursos para atender la red vial cantonal deben presentar la solicitud ante la Dirección de Gestión Municipal del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Un total de 27 municipalidades son las que han realizado ya el trámite, por lo que están a la espera de que el Ministerio de Hacienda, a través de la Tesorería Nacional, les desembolse los recursos asignados extraordinariamente a partir de la reforma establecida a la Ley Especial para la Transferencia de Competencias, Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal. El IFAM insta a las municipalidades a solicitar esos recursos porque requerimos de entrar a la formulación y sobre todo a poder incidir en estas vías nacionales que tanto nos afectan a todas y a todos. A las municipalidades que tengan dudas sobre el tema, el IFAM les puede brindar el acompañamiento que requieran para hacer la solicitud de desembolso. Las municipalidades han estado medias confusas de cómo pueden accesar a estos recursos, se los estamos dando a conocer, hoy hicimos un comunicado de prensa para que estén más claros, pueden visitar la página web del IFAM, elifam.go.cr, para poder saber exactamente cómo pueden hacerlo, es una forma muy fácil y también para explicarles que si no pudieran lograr esta, o no saben cómo hacerlo, el IFAM nos acompaña en el proceso. Los requisitos a las municipalidades para solicitar los fondos son muy sencillos, para que los gobiernos locales puedan obtener el monto, destaca, presentar un oficio de solicitud formal de desembolso, presentar una personería jurídica emitida con un máximo de tres meses, presentar copia de oficio del informe de aprobación del presupuesto por parte de la Contraloría General de la República, y presentar copia del resumen general de ingresos del presupuesto municipal debidamente aprobado.